El Museo Nacional de Antropología acoge la exposición Viva Chamoru, con la que pretende acercar al visitante a los 500 años de relación entre España y las Islas Marianas. La comisaria de la exposición ha señalado que el objetivo de Viva Chamoru es mostrar la cultura de las islas y su relación con España. Se va a encontrar una introducción a la cultura Chamoru y a la historia de las Islas Marianas, que es la historia de un pueblo que tiene una historia compartida con España, aunque muchos españoles lo desconocen. Esta exposición propone un viaje por la historia y la cultura de las Marianas desde el poblamiento de las islas hace aproximadamente 3.500 años para terminar con un encuentro con las manifestaciones artísticas e identitarias más actuales. Se va a encontrar la historia de un pueblo que ha resistido a la colonización y que ha cambiado, como todos, porque todas las sociedades y todas las culturas cambian, pero que ha resistido y ha sobrevivido. Viva Chamoru plantea los principales pasajes históricos de las Marianas con los significados que la sociedad chamorra otorga ese legado.